Días atrás en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en el marco de este ciclo de presentaciones de libros de autores locales y de la zona, estuvimos presentes porque Fabián Maero presentó uno de sus libros. Realmente, bueno, ya lo entrevistamos varias veces a Fabián. Fabián es un grande, un profesional con mayúsculas, un sabedor de pautas psicológicas muy, muy grande. Yo sé y se lo digo también en la nota que le hicimos que a él no le gusta, que uno lo alabe, que uno... Pero bueno, hay que ser objetivo en la vida y en la vida hay que reconocer la gente que crece, la gente que nos representa. Tenemos tantos humbertinos en el mundo que nos representan, que nos engrandecen, que nos llenan de orgullo y que tenemos el corazón inflado por esto que se destacan. Maxi, uno, desde aquí, desde Humberto Primo y en este caso Fabián Maero y que siempre vuelve al terruño y que siempre vuelve a la biblioteca que desde su infancia y adolescencia fue un lugar tan importante en su vida. Siempre fue una persona muy habida de la lectura. Bueno, una nota linda, cálida y con ese humor ácido que lo caracteriza a Fabián y que siempre me reconforta muchísimo poder entrevistarlo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un placer estar aquí en la biblioteca por esta nueva presentación, este ciclo que organizaron de presentaciones de libros. ¿Cómo te sentís, Mille? Como presidenta de la biblioteca, muy feliz por tener este segundo encuentro de autores con sus obras. Gracias. Agradecida con Fabi por hacerse un ratito de sus vacaciones y venir con nosotros a nuestra biblioteca a presentar su último libro. Y algo que te lo dije personal, por teléfono, Fabi, lo quiero repetir y es agradecer tu intervención en la donación de los libros de Bonadillo para nuestra biblioteca porque es un material magnífico para nosotros y es gracias a él. Ya hicimos la nota sobre eso. Bueno, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Qué lindo verte. Es una alegría estar acá de nuevo. ¿Qué significa para vos? Yo sé de tu paso en la biblioteca, de tus horas en la biblioteca. Hemos charlado acerca de eso en una de las notas que hicimos. ¿Cómo te sentís aquí en tu pueblo? Es raro, ¿no? Es raro volver. Es raro volver hace 22 años que me fui. Y oficialmente en este momento. He pasado más tiempo fuera de Humberto que dentro. Así que tengo un poco como un ojo local y un ojo de turista. Todavía no sé bien cuál es cuál. Yo creo que este es el de turista y este es el local, pero todavía no lo he decidido. ¿Y cuál es la diferencia? Una cuestión de ángulo, yo diría. Entonces, no, no, hay una cosa muy linda que es cuando podés ver algo desde afuera y podés apreciarlo con otros ojos. Es un poco, viste, vas de turista a algún lugar y ves algunas cosas de formas en las cuales los locales no. Entonces, tiene un poco eso para mí, un poco de ser un poco foráneo, ser un poco extranjero, pero al mismo tiempo conozco los rincones, conozco los lugares, conozco los apellidos. Entonces, es una cosa un poco extraña. Siempre es una experiencia bastante simpática estar aquí. Y esta experiencia, que no es nueva tampoco, el estar en la biblioteca, presentar un libro, ¿qué significa para vos? Mucha, mucha, mucha caradurez. Siempre con su humor así. No, pero... Mirá, no he querido ni siquiera presentar el libro allá. Hicimos una pequeña cosita online con algunas personas, pero de hecho va a ser la primera vez que hablo del libro como en persona, con gente. No, no es algo que me guste mucho, en general, a mí hablar de estas cosas, porque, digo, lo escribí para no tener que ir. Viste cuando escribís algo, escribís un mail para no tener que ir al gozo. Bueno, yo lo escribí para no tener que estar. Y después me invitan, cosa que agradezco un montón, y tengo que estar. Bueno, y para la gente que no puede estar hoy presente, que mira al noticiero, contanos qué es esto, qué es Croquis y una guía clínica de terapia de aceptación y compromiso, que este subtítulo es algo que moviliza y mucho. Es un embole, es un libro para psicólogos, es un libro técnico, es un libro de psicoterapia, sobre un modelo de psicoterapia, una forma de hacer psicoterapia, se llama Terapia de Aceptación y Compromiso, que es algo que yo trabajo hace unos 10 años, por lo menos. Y esto es básicamente, vendría a ser, ¿viste el manual de la licuadora? Así, pero para psicoterapia. Y tiene más o menos el mismo valor de literatura y el mismo valor de entretenimiento que el manual de la licuadora. Así que no sé qué estoy haciendo. ¿Y el manual del cerebro del ser humano en esto, cómo lo incluimos o cómo lo desarrollamos? Con un buen lenguaje simple. Ah, no tengo ni idea. Porque aceptar y tener compromiso son dos palabras muy fuertes, con un significado impresionante y que muchos no lo tienen. ¿Cómo lo mejoramos y cómo podemos modificarlo? Bueno, una es leyendo el libro, que pueden adquirir por unas monedas. ¿Seguro? El asunto es qué aceptás y con qué te comprometés. Quiero decir, la cuestión es, la aceptación de ahí no es aceptación de cualquier cosa, es aceptación de dolor, es aceptación de malestar, es aceptación de las cosas que aparecen como obstáculos adentro nuestro, los obstáculos que aparecen cuando queremos hacer algo que vale la pena, cuando queremos hacer algo valioso. Cada vez que querés hacer algo que de alguna manera resuena con el lugarcito donde está tu corazón, va a aparecer miedo, tristeza, vergüenza, culpa o lo que demonio sea. Y la cuestión, la aceptación de eso tiene que ver un poquito con eso, con el aceptar el malestar que la vida te da cada vez que elegís hacer algo. Y la parte del compromiso tiene que ver con qué es importante, qué tipo de huellas querés dejar, qué querés que, de alguna forma, qué querés que tu vida signifique. Chiste aparte, el motivo por el cual digo que sí cuando me invitan a hacer esto, acá a la biblioteca, que no haría en otro lugar, he rechazado algunas cosas, es porque este lugar tiene algo importante para mí, algo importante en términos históricos, pero también me parece que es algo importante dentro del pueblo. Quiero decir, estaba hablando antes con Max y Clau y con Mile, que la colección que tiene esta biblioteca, yo he estado en varias ciudades, he vivido en varios lugares en estos 20 años, la colección que tiene esta biblioteca es una colección realmente muy cuidada, es una colección con un muy buen criterio. Y en cierto modo, yo que crecí acá, antes de internet, esta fue mi ventana al mundo, estas fueron las ventanas al mundo, cada una de las cosas que estaban acá eran las ventanas que yo tenía al mundo, porque no había otra cosa, el pueblo puede ser una cosa muy aislada, y por eso me he pasado algunas horas, no tanto acá, porque más bien venía, me llevo los libros, pero sí buscando. Sí, entonces, me están haciendo esto, tiene una cosa un poco personal, pero también me parece que hay algo importante para la comunidad, para la comunidad de las personas que viven acá, es uno de los pocos lugares donde vas a poder tener 3, 4 libros por cabeza, me decían ahí 34.000 libros, y somos 6.000, así que 8.000, ok. Igual es un montón, o sea, cada persona se puede llevar 4 libros, y pueden hacerlo, digo, como para ver si vienen, tienen que venir, vengan. Y es una cosa muy linda, es una cosa muy linda, porque es algo que se hace no con criterios comerciales, sino con criterios de queremos que la gente llegue, y se hacen un montón de cosas solamente para que la gente llegue, es algo donde las personas que trabajan acá, desde hace un montón de años, hoy día la biblioteca, siempre está en esa dirección. Vengan, hay buenas cosas, hay un buen mundo, hay todo un lugar, y hay un lugar para la cultura, hay un lugar para el pensamiento, que es desproporcionado para con los recursos económicos del lugar en el cual estamos. O sea, no es lo que nos correspondería. Si vos pensás en términos de ingresos, en términos de donde estamos, de desarrollo económico, esto no es lo que nos corresponde. Nos correspondería quizás un pedacito así chiquitito, pero en cambio tenemos todo esto, y me parece que es una buena cosa también darle un poco de difusión. Bueno, gracias. Gracias, Mille, por la invitación, y gracias, Fabi, por estar siempre que venís, Humberto, casi siempre. Un ratito te haces para que sepamos de vos, para hacerte una nota, porque, bueno, sos un grande, aunque vos no lo quieras reconocer, te lo digo siempre, mira la cara. Gracias, y, bueno, felicitaciones por tantos logros. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Lili.